Esto nos lo deberíamos de repetir todos y cada uno de los días en cuanto nos despertamos. Nunca es tarde para encontrar al amor de tu vida. Y si no me creen, pregúntaselo a Natasha Claus. La inolvidable Sarita de la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, a sus 45 años le vuelve a sonreír al terreno amoroso, tras varias desilusiones sentimentales. Esta actriz colombiana a finales del año pasado nos presentó a Daniel Gómez, un hombre quien ella aseguró llegó a su vida para demostrarle que sí la podían amar bien. En este video te vamos a dar los detalles exclusivos de cómo la actriz va a dar el siguiente paso con su pareja. En definitiva no te puedes perder de este contenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz de exitosos melodramas, como La Mujer en el Espejo y La Tormenta, publicó en su cuenta de Instagram, Alguien me dijo una vez que el amor empieza por las risas, que da paz en el corazón, que es divertido, que saca lo mejor de ti, y que te hace ser mejor personaje. Yo dije, eso está difícil de que se dé. Y pues no, gracias Daniel por llegar a mi vida. Y en este momento ha sido un apoyo indescriptible. Quiero reírme contigo hasta viejita. Esta relación va tan pero tan en serio, que ahora su novio, en una escapada romántica, le pidió que se casara con él. Obviamente Natasha no dudó en aceptar, e inmediatamente dijo, ¡Sí, acepto! Así que prepara tu mejor vestido, porque pronto habrá pachanga. La actriz y su futuro esposo parece que están hechos el uno para el otro. Semanas atrás, a través de su cuenta oficial de Instagram, el ahora prometido de la actriz aseguró, Siempre me preguntan cómo es Natasha, y yo les doy una definición, pero seguro me quedo corto al describirla. Natasha es mucho más bella por dentro que por fuera. Aclaro que es una de las mujeres más bellas físicamente, que conozco, pero esa belleza externa se queda corta con su belleza interior. Mientras que Daniel ya es papá de una niña, esta inolvidable Sarita Elizondo, tiene dos hijas ya, fruto de sus dos matrimonios anteriores, el último con un primo suyo, cuya historia de amor generó demasiadisísísima controversia. Más que nada por el vínculo familiar que existía entre Natasha y su primo Marcelo. Actualmente Natasha no puede estar más feliz. La relación de pareja que está construyendo, por supuesto que es aprobada por sus dos hijas, ya que ella por fin parece que está con el verdadero amor de su vida. Honestamente a Natasha Claus la vamos a recordar por siempre como Sarita. Y a pesar de que Pasión de Gavilanes se estrenó hace 17 años, actualmente sigue muy vigente tras su llegada a Netflix. Por esa época Natasha estaba disfrutando de su relación con su primo Marcelo. Para sorpresa de muchos, sí, él es su primo hermano. A pesar de las críticas, comentarios negativos, la actriz decidió seguir a su corazón y continuar con su amor contra viento y marea. Si ya te intrigaste más con esta historia, yo con mucho gusto te la voy a contar. Porque créeme, yo estuve igual. La historia entre Natasha y su primo Marcelo duró 13 años, tiempo en el que tuvieron a su hija Paloma. A pesar de que ellos se separaron para 2013, Natasha conserva un hermoso recuerdo con su primo hermano. La cosa es que Natasha nunca se crió con él. Él vivía en Uruguay y ella en Colombia, por lo cual Natasha nunca lo vio como primo. Natasha tenía tan solo 11 años desde la última vez que vio a Marcelo. Y a través de una entrevista con sus propias palabras, ella mencionó, Mis recuerdos de él siempre eran de chiquita. Como que iba a Uruguay, lo veía y era mi primito. La última vez que fui eran 11 o 12 años los que yo tenía. La siguiente vez que nos vimos, estamos hablando de que yo tenía 18 o 19 años. Pasó mucho tiempo. Cuando estos primos se dieron cuenta que en realidad estaban enamorados, la actriz ya tenía una hija, fruto de su matrimonio anterior. Ella contó que cuando Marcelo entró a su vida, la pequeña Isabel tan solo tenía 9 meses, su primogénita. Las complicaciones en su relación apenas iniciaban. En ese momento ellos no se podían casar por la iglesia católica, debido a que son primos hermanos, por lo cual únicamente se casaron por lo civil. Ella también comentó que cuando llegó a sus planes el tener un bebé, fue con su médico especialista a preguntarle si habría algún problema, porque pues ellos son... familia. Ellos hicieron la labor, la responsabilidad de hacer la investigación. Como ya te lo comenté, después de 13 años, Natasha y Marcelo se separaron, aunque todavía tienen una excelente relación. No solo porque son primos, sino porque tienen una hija en común. Sean peras o sean manzanas, esperamos y le deseamos todo el éxito a Natasha con esta nueva relación, pero principalmente por ese gigantesco paso que va a dar con su pareja. Esperemos claro que nos llegue la invitación, obviamente cuando todo esto del aislamiento acabe. Aún así estaremos preparando nuestros vestidos y nuestros mejores pasos de baile. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.